nos hemos concentrado en la división entre leonel y danilo todo el mundo está hablando de eso y el problema de esa lógica es que la conclusión misma es la siguiente como el problema es la división entre estos dos personajes si se da entonces la unión de ambos pues entonces ya está eliminado el mayor obstáculo para volver a reconquistar el poder no señores ese no es el mayor problema que tiene la oposición la oposición tiene un problema hace incluso inviable que aún uniéndose ellos dos se garantice el triunfo y cuál es ese obstáculo el factor tiempo estamos en febrero y las elecciones son en mayo enero febrero marzo abril mayo he escuchado mucha gente decir las elecciones son en cuatro meses no repito febrero marzo abril mayo las elecciones son en dos meses dos meses y días señores en dos meses y días es imposible que aún uniéndose leonel fernández y danilo medina llevando a leonel de presidente y abel de vice o a margarita o a gonzalo dos meses es muy poco tiempo para cambiar la totalidad de la línea narrativa yo diría que es imposible palabra que no me gusta utilizar porque no quiero que se me quede en la cabeza eso es imposible la línea de tiempo la franja espacio temporal desde hoy hasta el día de las elecciones por eso es que usted ve y escuchará en los próximos días a funcionarios chismes de que fulano va para tal lugar que fulano se queda porque ya se están repartiendo los cargos pero usted verá también mucho lleva y trae de cara a las grandes contratas del gobierno todo el mundo está asumiendo que luisa binader se queda en el poder porque ya no importa que se unan es que no queda tiempo para hacer una campaña esta gente no ha comprendido incluso que el hecho de ir divididos ellos dos a las municipales como figuras desmoralizó porque el compañerito del partido se dijo pero si las cabezas no son capaces de ponerse de acuerdo porque prima en ellos sus propios intereses están divididos por darle darle cabida a sus propios intereses en vez de los del partido voy a ser yo más papista que el papa ese planteamiento se lo hicieron decenas señores decenas cientos de miles de peledeístas pongo que que no fueran a votar 50 mil 60 mil 100 mil no sé repartidos entre la fuerza del pueblo y el pelede fue un acto desmoralizador y a eso súmele lo que encontraron los que fueron a votar que muchos se devolvieron y no echaron ese voto entonces el tiempo que queda de cara a las elecciones de mayo hace inviable que abel martínez revierta la distancia que los separa del presidente pero incluso si abel llevase a omar fernández como se ha planteado también si fuese leonel y abel tal vez hubiese un par de puntos pero no tiene tiempo para hacer el famoso coming from behind pero a todas estas lo interesante es que el propio danilo medina no está visualizando lo que viene inmediatamente luisa binader gane las elecciones danilo está concentrado en quedarse con el partido de la liberación dominicana y seguir siendo presidente de esa organización pero ahí también viene un problema porque hay unos cuantos que están ya comenzando a aspirar a ser los presidentes de esa organización con gonzalo castillo a la cabeza viene otro pleito interno en el pld entonces todo eso señores y tener las elecciones imposibilita que se unan y que vayan todos nucleados en torno a un objetivo en común es lo que estoy planteando es que es insalvable es inviable ya no se trata oigan bien no se trata de ir unidos no hay tiempo pero además la bendita propuesta que se le está haciendo leonel fernández que me parece que lo único que se busca con esa propuesta es que el propio leonel fernández decida retirarse porque lo que se está proponiendo ahí es algo que afecta la dignidad de leonel en términos históricos así de siempre señores el tiempo es el factor decisivo y no está a favor ni del pld ni del leonel no son cuatro meses son apenas dos meses y días los que quedan para las elecciones de mayo a la oposición se le hará larga la tortura al oficialismo se le hará placenteramente longeva la estadía hasta llegar a ese mayo en donde ya casi todo mundo en república dominicana no tiene duda de lo que en verdad está por ocurrir o bien lo que está pautado a ocurrir suscríbete activa la campanita dale like y comenta estos contenidos vámonos ahora luego de esta recomendación con mis compañeros de la quinta pata miriam germán que ha dicho que va a renunciar que está loca porque llegue ese 16 de agosto para recoger es que ha recibido una oferta de la oposición y del candidato que ahora mismo tiene más posibilidades quien lo en el fernández sabemos muy bien que doña miriam germán tiene muy buena relación con leonel fernández y específicamente con el emisario que le dio esa información ah ya yo sé quién víctor díaz rúa víctor díaz rúa víctor díaz rúa el hombre de los libros le ofreció que que se quede ahí mismo porque en caso de ganar no leonel fernández porque la consideran necesaria sería una continuidad de esa línea de prestigio que tiene línea de miriam germán y de que en ciertos sectores todavía la están avalando no la bala no el prestigio la trayectoria que tiene que tuvo como jueza y lo que entienden ha sido un gran trabajo ahí en la procuraduría cosa con la que yo no estoy de acuerdo no en la procuraduría general de la república sin embargo lo que hemos sabido es que ya no lo ha aceptado sin embargo como como es el presidente luisa binader de controlador un tipo que que lo nada que es como quiere ser como el fantasma como el fantasma que camina que lo ve todo que lo sabe todo que tiene un centro que tiene un centro de control que tiene un centro tú sabes donde estaba la oficina de carlito paré eh cuando era asistente de danilo bueno ahí lo que él tiene un centro de ya tú sabes un centro de cómputo una vaina ahí para monitorear redes sociales y toda esa mierdería bueno él se ha enterado de de esa oferta y muy probablemente estos casos que están que han estado saliendo con frecuencia desde la de los temas del tema penitenciario que pone en jaque de alguna manera la labor del ministerio público que tiene la responsabilidad de las cárceles pues tengan esa razón de que ok con leonel espérate y de alguna manera se han se han amplificado estas estas denuncias se han amplificado estos casos no digamos que lo ha provocado porque no creo que lo esté provocando el presidente pero ocurrieron a ver eso hay que publicarlo ah pero ah pasó esto bueno espera yo voy más allá yo voy más allá tú crees que lo provocó yo voy más allá hubo un cambio yo creo que si tú amplificas maracayo y las cosas se dan porque es que las cosas se dan maracayo eso es un mundo aparte y lo que ocurre en ese mundo aparte tú nada más tienes que decir está pasando esta vaina en el itin diario y ya que una fuente le diga al periodista del itin diario por ejemplo o de otro periódico el periódico hoy fue ya no mira hubo un cambio de jefe de jefe de jefe dios mio si de jefe porque ellos se creen ser un jefe de director de la policía tú sabes que cuando hay cambio de este tipo o sea ellos quieren los negocios que están que eran del saliente lo quieren tomar ellos cuando encuentran resistencia parten ah no me quiere dar la estructura yo reparto y hago yo mi estructura nueva recuerden que hace dos años creo que hubo un cambio de jefe de la de la de director de la policía porque ten inició la el con 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 Abinader no 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 fue bueno ahora no recuerdo el nombre pero fue el que a él se lo llevó el caso donde fueron lamentablemente desaparecidos desintegrados físicamente la pareja de esposos evangélicos bueno fíjense fíjense ustedes que luego de ese cambio vino que una o un desmantelamiento de un centro era centro de internet pero tenía otras funciones un call center en la call center en la victoria cambio de policía desmantelamiento de call center en la victoria más de una docena de de modem de wifi cámaras de seguridad o sea tenían toda una empresa montada allí casualmente la desmantelan cuando viene un cambio de policía cambio porque es así el nuevo llega y dice bueno ok esta es la estructura que tiene muy bien es conmigo que van a trabajar ahora ah no hay renuentes ok vamos a barrerlo para todo lo barrieron para montar que para montar Starlink ahí lo tenían ahí cuando desmantelaron fueron más de una docena de Starlink sí entonces qué pasa lo que yo te digo es no es que los no es que los provocan no es que ah pasó bueno vamos a maximizarlo no lo provocan hay un jefe nuevo de la policía eh llega y encuentra a los Starlink bueno estructura van a trabajar conmigo no resistencia lo voy a barrer presidente hay que barrer estamos en campaña ese tipo de cosas no le conviene a un presidente que tenga reelección pero el presidente ha dicho que el ministerio público es independiente y si quiere joder a Miriam Germán como tú lo dices porque le llevaron una propuesta en eso estoy de acuerdo a su nuevo jefe de la policía denle para allá mi nombre es José Daniel Rosario soy de Gimabajo La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón nací en el 74 ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años ahora últimamente estaba trabajando y de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo no tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes y no estaba en intensivo este premio fue como una bendición que Dios me mandó así que le doy gracias a Dios cada día más yo cuando jugué el premio un hijo mío me dio su número y lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo yo no sé que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón entonces yo cambié y lo jugué ahí yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió entonces la muchacha me dice a mí José Líñez se sacaron el millón aquí y ella está contenta y vamos a chequear los tickets tuyos yo ahora no yo los chequeo más tarde pero yo echando la gasolina en la bomba el corazón me hace como chequea los tickets ella oje a uno oje a dos oje a tres oje a cuatro ahí ella brincó para arriba a mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue gracias señor gracias señor por esta por esta ayuda que me ha dado que uno estaba necesitando ese dinero bueno yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones o que le llegue un millón yo me gané un millón gratis con los dedón juégalo tú también resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361